Es una presentación de Yerba Arminio. Está rico este mate y estoy muy feliz, ¿sabe por qué? Porque comienza entre mates y guitarras, porque siguen llegando cantantes de todas partes del país y nos llaman porque quieren estar acá. Dice Monteverde, me gustaría estar allí entre las guitarras, entre los amigos, llegar a mi pago, llegar a mi pueblo, llegar a mi gente, llegar a mi familia y aquí está, aquí está el lugar. Claro que sí, porque vienen a ofrecer su corazón. Eso es entre mates y guitarras, tradición en folclore. Descargá la app al truco de Yerba Arminio, prepará las cartas y el mate en cualquiera de sus tres sabores, suave, clásica o compuesta. Veinticuatro tempranito salgo al frente a tomar mates y veo un niño llegar. Te pregunto con respeto si tenía unas monedas para su casa llevar. Le pregunté que su padre estaba ebrio, estaba recién llegado y lo quería castigar. Precisaba llevar algo para que él te dejara de insultar a su mamá. Precisaba llevar algo para que él te dejara de insultar a su mamá. Le pregunté qué pasaba, le pregunté qué pasaba, él bajando la mirada comenzó a lagrimear. No me contuve y mis manos fueron derecho a sus hombros, dejándolo de sogar. Pasaron varios minutos temblando su voz a cita, dijo mamita se va. Vive postrada en la cama, los doctores le han dicho que es un cáncer terminal. Y para colmo de males, pobrecita mi mamita, esta noche es navidad. Deje el mate, deje el terno, en Riaja sacó el movido, una bolsita llené. Volví, se la di en sus manos, llévate esto a tu casa, pero antes lo abracé. José, lo tomé de su manito, caminamos a su casa, dijo mi nombre José. Me volví con el recuerdo, cuando se cerró la puerta de la casa de José. El niño quedó en mi mente, fue esa noche diferente, la Navidad ante José. El niño quedó en mi mente, fue esa noche diferente, la Navidad ante José. Los niños en la vida pasan estas circunstancias que nadie las puede ver. Porque son cuatro paredes que esconden los sufrimientos y esto suele suceder. Jamás le deseo a nadie que pase lo que ha pasado y lo he vivido en mi piel. Ese día me ha marcado, será que el mundo ha cambiado o es otro Papá Noel. Ese día me ha marcado, será que el mundo ha cambiado o es otro Papá Noel. Deje el mate, deje el termo, vente a casa con movidos, una bolsita llené. Volví, se la di en sus manos, caminamos a su casa, dijo mi nombre José. Lo tomé de su manito, caminamos a su casa, dijo mi nombre José. Me volví con el recuerdo, cuando se cerró la puerta de la casa de José. El niño quedó en mi mente, fue esa noche diferente, la Navidad de José. Para volver a sonreír tranquilos, debemos concurrir a una clínica de nivel internacional. La del doctor Jorge Gavito Mira, y diseñaremos su sonrisa en salud. Jamarrita, granjera, ya me voy pa'l interior. Tal vez este sea... Gente linda, gente buena de Entremates y guitarras. Es un gusto recibir nuevamente a un querido amigo, que estuvo una vez, pero ha dejado una estera de recuerdos, de canciones. Y la gente me preguntaba, ¿y cuándo va a venir nuevamente Mahay Correa? Y aquí está, con dos grandes intérpretes de la guitarra, dos grandes músicos. Entonces, lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Mahay? Un gusto tenerlo aquí. Bueno, el gusto es mío, la verdad que muy bien, muy contento de nuevamente estar, pisar en estos pagos y en este lugar también. Y gracias por abrir las puertas al canto, a la guitarra, y bueno, muy contento por eso. Bueno, un lujo, un viajecito largo, ¿no? ¿Desde dónde viene? De Tomás Gomenzoro, soy de Tomás Gomenzoro, pero vengo de allá, de la ciudad de Artigame. Qué impresionante, ¿no? Bastante largo, sí. Sí, sí, un viajecito de unas cuantas horas. Sí, sí, ocho horas más o menos, sí. Ocho horas para llegar acá y cantar. Sí, 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 pero con una satisfacción enorme poder estar acá. Qué esfuerzo notable realizan, más que para estar acá, estar allí, en su casa. Estar, bueno, este es el trampolín donde ellos, o la gran vidriera, donde ellos pueden cantar, pueden tocar la guitarra y llegan de, hasta ahora, el lugar más lejano dentro del Uruguay, ¿no? Porque, bueno, vienen de Florida, muchachos que han llegado de Colonia, de 33, pero de Tomás Gomenzoro, realmente, el esfuerzo de venir tan lejos y se agradece, Mahay, y además a sus músicos. Sí, la verdad que sí, bueno, pero vale la pena, vuelvo a repetir, que hay una satisfacción inmensa poder llegar tan lejos, hasta este lugar. Y, bueno, gracias por todo, gracias por el recibimiento. Y, además, aparte de eso, vengo acompañado de muy buenos músicos. Claro. Este, Cachito Montero, de departamento de Salto, allá de la ciudad de Salto. Salto. Este, y Pedrito Machado, un gran amigo también de Aguas Corrientes. De Aguas Corrientes, claro, no me de Aguas Corrientes. La verdad que muy contento por eso y gracias por el apoyo también musical que me da. Muy lindo, además, este, un formato de los que más nos gusta, tres guitarras, bien criollo, ¿no? Sí, sí. Bien criollo. Somos criollos, bueno, tratamos de hacerla, bueno, venimos de una estancia, creaban una estancia, una estancia grande que había en Artigo, y bueno, de ahí salió Mahay Correa y la verdad que escribo y canto lo mío, este, canto lo que escribo y defiendo lo que escribo también. Me gustó eso, defender lo que uno hace. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, siempre, en todos los festivales que voy, canto lo mío, no canto música ni de otro, ¿no? Porque uno tiene el talento de escribir y bueno, si a la gente le llega, le gusta, este, y bueno, hay que dárselo a la gente. Muy bien. No, y además incluir en el cancionero folclórico nuevos temas. Seguro, sí, 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 sí. Porque, en fin, hay temas muy lindos pero son muy reiterativos. Seguro, sí. Lo mismo pasa con el tango. Entonces, viene el cantor de tango y siempre te canta temas que son muy conocidos, y cuando viene un cantor y canta algún tema de Jorge Vidal o de Enrique Campos o de aquella gente, decís, pa, estamos escuchando algo... Algo nuevo. Que no es nuevo pero que no es reiterativo. Seguro. Y la gente quiere eso, ¿no? Sí, sí. Es muy importante. Siempre estoy escribiendo y trato de escribir, bueno, siempre estoy escribiendo. Pedro, testigo, siempre lo que estoy componiendo le mando a él, para él que corrija o este... Y, bueno, siempre estoy, es un manantial de leches que uno tiene y, bueno, gracias a Dios por todo eso. Qué lindo. Muy bien, va a seguir cantando Mahay, acompañado por Montero y Machado y guitarras, como es nuestro programa, como es el símbolo, el emblema, no solamente en el nombre, sino también en su contenido. Sigue cantando y nosotros seguimos disfrutando de los cantantes, de los orzales y de las calandrias que tiene nuestro país. Patria de cantores. Para que tu tambo produzca más y mejor, el agua es fundamental. Mejorá la cantidad y calidad de la leche y el retorno de las inversiones a tu tambo. Con los préstamos Agua para tu parcela del Banco República. Conocé más a través de brow.com.wibancorepublica, nuestro banco país. Conocé más a través de brow.com.wibancorepublica, nuestro banco país. Charlarán las aguas del río Uruguay. Contarían secretos que fueron guardados en las lindas noches en su estrellada. Contarían secretos que fueron guardados en las lindas noches en su estrellada. Una linda moza, un tibio romance, un poncho tendido para dormitar En las melodías del trinar de aves le ponían música hasta el despertar En las melodías del trinar de aves le ponían música hasta el despertar Por eso te ruego que me cuentes algo, anduvo en tu casa, se la pudo ver Por eso calpica, te ruego me digas, dónde se ha marchado, dónde ya se fue Por eso calpica, te ruego me digas, dónde se ha marchado, dónde ya se fue Ya que el monte hablara, se hablara la luna, charlarán las aguas del río Uruguay Contarían secretos que fueron guardados en las lindas noches en su estrellada Una linda moza, un tibio romance, un poncho tendido para dormitar En las melodías del trinar de aves le ponían música hasta el despertar En las melodías del trinar de aves le ponían música hasta el despertar Por eso te ruego que me cuentes algo, anduvo en tu casa, se la pudo ver Por eso calpica, te ruego me digas, dónde se ha marchado, dónde ya se fue Por eso calpica, te ruego me digas, dónde se ha marchado, dónde ya se fue Taller colonial Taller colonial Con sus braceros personalizados en la Expo Prado Viene a la entrada por Lucas Sobes en el pabellón de Rocha Con tu compra en nuestro stand te devolvemos el valor de la entrada También lo puedes adquirir por nuestras redes, por Whatsapp El mejor regalo para el asador es de taller colonial Tradición uruguaya, un bracero en la rural Chamarrita, tampera, el vasco se sonre Río de la Plata presenta Comida de verdad La comida de verdad es la que haces vos Alimentos que nutren y que llegan al alma Puede llevar tiempo, puede ser rápida Puede ser liviana o puede ser potente Pero siempre es variada Está hecha con buenos ingredientes y por vos Cuando la comida es de verdad, es otra cosa Esa es la verdad de la milanesa Elegí comida de verdad Elegí Río de la Plata Siempre es bueno Y ahora también probá nuestra línea sin sal agregada Desde hace más de 80 años Bodega Rodríguez elabora Vinos la Estancia Es uruguayo y es nuestro vino Teléfono 2-311-1200 Rico, suave, nuestro Vinos la Estancia Pastas frescas y congeladas la superior Calidad y variedad Lleva a tu mesa las más deliciosas pastas y tapas para empanadas y pascualina Pastas la superior Congeladas o frescas La mejor opción a la hora del sabor Barraca de Hierro Pose Más de 40 años de experiencia Apostando a la calidad Amplia variedad en componentes de hierro para la construcción En una planta de 12.800 metros cuadrados Que garantizan su comodidad y seguridad En Camino Corrales 3600 Barraca de Hierro Pose En El Maestro Trabajamos a diario para lograr ese sabor único Que nos permite estar en su mesa y compartirlo en familia El Maestro Confitería, panadería y roticería Gran variedad de productos para toda ocasión Campistegui 2746 Teléfono 2209-9979 El Maestro El sabor que llena nuestras vidas Taller colonial Braceros personalizados Con el nombre del asador Establecimiento, empresa o con logos Varios modelos Ideal para regalarle al asador Los enviamos a todo el país Aceptamos todas las tarjetas 2-601-1131 O 099-988-645 Taller colonial Un bracero para el asador Morales, talas y podas 099-2476-29 Anotó 099-2476-29 Morales, talas y podas Presupuestos sin cargo Vamos a todo el país No pierda dinero No se quede sin energía Llame a Regeneradores Vendemos, alquilamos y reparamos Todo tipo de generadores Y al mejor precio Tanto en ciudad como en el campo Atención las 24 horas Al 2209-6100 O 099-102-414 Regeneradores Para que tu tambo produzca más y mejor El agua es fundamental Tus inversiones en genética En pasturas En ración O en maquinaria Mejoran su retorno Gracias a las inversiones En recursos hídricos Ya que por cada litro de leche Que producís Tu ganado precisa 4.5 litros de agua Tu producción crece con agua Mejora la cantidad Calidad de tu leche Y el retorno de las inversiones De tu tambo Con los préstamos Agua para tu parcela Del Banco República Financia bombas Bebederos y más Hasta en 10 años de plazo Y un año de gracia Además tasas bonificadas Muy convenientes Conoce más Y agendate en sucursales A través de Brow.com.uy Banco República Nuestro banco país Ahora en Maldonado La mejor solución en aberturas También es Blanco y Espino Diseño y variedad En productos nacionales E importados Con los máximos estándares De calidad Le brindamos asesoramiento Profesional y personalizado Consulte al En 4224-3269 O en www.blancoyspinoaberturas.uy En Maldonado Aparicio Sarabia y Rondó Blanco y Espino La esquina azul de la abertura En el Molino Usted encuentra el verdadero calor de hogar Calefactores a leña De bajo consumo Ecológicos De encendido rápido Y con un alto rendimiento Estos calefactores Están preparados Para llevar calor A varios ambientes Disfruten el fuego Con nuestros calefactores El Molino SRL Santa Lucía 4394 Teléfono 2309-3858 Para que no le pase la humedad Membrana líquida Y macril Y membranas asfálticas Marbex 50 años de prestigio Calidad Y el mejor precio Marbex Sociedad Anónima Avenida General Flores 3949 Frente al Cuartel de Blandengues Teléfono 2215-0481 Lemos Motos Lemos Motos Un gran servicio oficial Lemos Motos Lemos Motos Tu auto agradecerá Lemos Motos Taller automotriz Mecánica en general Chapa, pintura Y mil servicios más Ruta 9 Kilómetro 106 En Pan de Azúcar Teléfono 4434-0001 Tu auto agradecerá Servicio oficial Toyota y Suzuki En el maestro El abramos con un sabor único Para degustar en familia El maestro Panadería Confitería Y roticería Encargues De martes a domingos Al 2209-9979 O por pedidos ya En calle Campistegui 2746 El maestro El sabor que llena Nuestras vidas En este rincón tanguero Los quiero convidar Para escuchar CX20 Radio Monte Carlo Tangos a media luz Un programa Señero De 22 y 30 A cero De lunes a domingos Tangos a media luz Tu padre era rubio Borracho y malevo Borracho y malevo Borracho y malevo Tu madre era negra De lágrima y malvón Mulata naciste Con ojos de ciego Y mota en el pelo De negro carbón Creciste entre el lodo De un barrio muy pobre Cumpliste quince años En un cabaret Y ahora te llamo Moneda de cobre Porque vieja y triste Muy poco valés Moneda de cobre Yo sé que ayer Fuiste hermosa Yo con tus alas de rosa Te vi volar mariposa Y después te vi caer Moneda de fango Que bien bailabas Que bien bailabas el tango Que bien bailabas el tango Que bien bailabas el tango Que linda estabas entonces Como una reina de bronce Allá en el folie Moneda de cobre Yo sé que ayer Fuiste hermosa Yo con tus alas de rosa Te vi volar mariposa Y después te vi caer Moneda de fango Que bien bailabas el tango Que linda estabas entonces Como una reina de bronce Allá en el folie berger Se escaparon los caballos De la estancia Y ahora nos regalan Esta maravillosa cosecha Año 2020 Porque es uruguayo Y es nuestro vino Vinos la estancia El vino de mayor prestancia Ya me voy pa'l interior Tal vez estés en el surcomado Sos vos bebetas Sos vos ¿Cómo te vas? Estás de baile ¿Con quién? ¿Con un bacán? Tan bien vestida Das el golpe Te lo digo de verdad Si habré cambiado Que ya ni me mirás Y sin decirme Ni adiós Ya vas a entrar No te apreses Mientras paga el auto Tu bacán Yo te diré ¿Dónde vas? ¿Con un bantón de panera? ¿Dónde vas? Con un tan lindo disfraz Nada menos que a un paine lujoso ¿Dónde cuesta La entrada a un platal? Que en progresos Que has hecho bebida Te cambiaste por seda El percal Disfrazada de rica Esta papa Lo mejor que yo vi en carnaval La vida rueda También rodaste vos Yo soy el mismo Que ayer era tu amor Muy poca cosa Buen muchacho Menos plata que ilusión Y aquí en la puerta Cansado de vagar Las mascaritas Que al baile quiero enterar Oh, se enteraste bien Y la bienvenida a mediabón Yo te daré Divertite cantín Con la vida Con tu serio Y plátulo arlequín Comprador del cariño Y la riza Con su bolsa Que no tiene fin Coquetear Con tu traje de rica Que no pudo ofrecerte Pierrot El disfraz Solo dura Una noche Pues lo queman Los rayos Del sol Nuestro arcoiris de colores Está en la Expo Prado Sombreros Ponchos Ruanas Morales O lo que busque Está en arte y tradición La envidia Del pago Llamarrita Granjera Ya me voy Pa'l interior Tal vez estés En el sur Comadurando Bajo el sol Gente linda Gente buena De Entremates Y guitarras En la semana pasada Hablábamos del Martín Fierro De José Hernández Y hoy De los tres gauchos Orientales De Antonio Rusich ¿Usted sabía Que José Hernández Se inspiró en este libro De un uruguayo? Ya le voy a contar La obra Los tres gauchos Orientales Fue publicada En Buenos Aires En junio de 1872 Seis meses antes Que la publicación Justamente De José Hernández Con su libro El Martín Fierro Borges Jorge Luis Decía Que José Hernández Se inspiró En la obra De Lusich La diferencia Es que la obra De José Hernández Es individual El gaucho Martín Fierro Y la obra De Lusich Habla De El carácter Grupal Son tres gauchos Orientales Que los define En forma notable En su obra Los tres gauchos Orientales Se publicó Como decíamos En junio De 1872 Y está enmarcada En el alzamiento Del caudillo Timoteo Aparicio Contra el gobierno De Lorenzo Valle Padre de José Valle Y Ordoñez Allí Timoteo Aparicio Invadió el país Desde la Argentina Comandando la revolución De las lanzas Que termina Con la paz De abril Antonio Lusich Fue activo Soldado Justamente Bajo el ejército De Timoteo Aparicio Participó En la revolución Del caudillo Todo lo vivido En esta Con aquellos Gauchos Convertidos En soldados Empalladores Influenció Tanto En su pluma Que creó Los tres gauchos Orientales Allí aparecen Tres paisanos Julián Jiménez Mauricio Valiente Y José Centurión Los tres gauchos Orientales Que historia ¿No? ¿Quién diría Que los tres gauchos Orientales De Antonio Lusich Ha sido El precedente Del Martín Fierro Este mate Con historia Con Arminio Es para usted El verdadero calor de hogar Está en el molino Gran variedad De calefactores Económicos Y ecológicos Consulte al 092 409 38 Olvídese del invierno En el molino Santa Lucía 4394 Tal vez estés En el surco Madurando Bajo el sol Río de la Plata Presenta Comida de verdad La comida de verdad Es la que hacés vos Alimentos que nutren Y que llegan al alma Puede llevar tiempo Puede ser rápida Puede ser liviana O puede ser potente Pero siempre es variada Está hecha con buenos ingredientes Y por vos Cuando la comida es de verdad Es otra cosa Esa es la verdad De la milanesa Elegí comida de verdad Elegí Río de la Plata Siempre es bueno Y ahora también Proba nuestra línea Sin sal agregada En el molino En el molino usted encuentra El verdadero calor de hogar Calefactores a leña De bajo consumo Ecológicos De encendido rápido Y con un alto rendimiento Estos calefactores Están preparados Para llevar calor A varios ambientes Disfrute del fuego Con nuestros calefactores El Molino ASRL Santa Lucía 4394 Teléfono 2309 3858 Pastas frescas y congeladas La superior Calidad y variedad Lleva a tu mesa Las más deliciosas pastas Y tapas para empanadas Y pascualina Pastas la superior Congeladas o frescas La mejor opción A la hora del sabor Arte y tradición Productos uruguayos Completa línea En sombreros y boinas Ropa de campo y ciudad Marroquinería Y gran variedad En mates Termos y bombillas Arte y tradición San José 1029 Galería Elisee No pierda dinero No se quede sin energía Llame a Rey Generadores Vendemos Alquilamos Y reparamos Todo tipo de generadores Y al mejor precio Tanto en ciudad Como en el campo Atención las 24 horas Al 2209-61-00 O 099-102-414 Rey Generadores Barraca de Hierro Posee Más de 40 años de experiencia Apostando a la calidad Amplia variedad En componentes de hierro Para la construcción En una planta De 12.800 metros cuadrados Que garantizan Su comodidad y seguridad En Camino Corrales 3600 Barraca de Hierro Posee Desde hace más de 80 años Bodega Rodríguez Elabora Vinos la Estancia Teléfono 2-311-1200 Rico Sole Nuestro Vinos la Estancia Lemos Motos Lemos Motos Lemos Motos Un gran servicio oficial Lemos Motos Lemos Motos Tu auto agradecerá Lemos Motos Taller automotriz Mecánica en general Chapa, pintura Y mil servicios más Ruta 9 Kilómetro 106 En Pan de Azúcar Teléfono 4434-0001 Tu auto agradecerá Servicio oficial Toyota y Suzuki No pierda dinero Ni se quede sin energía Llame a Rey Generadores Vendemos, alquilamos Y reparamos Al mejor precio 099-102414 Rey Generadores Ya me voy Pal interior Tal vez estés en el surco Paso el tiempo laburando Y todo el tiempo alambrando Proyectando nuevas cosas Como los dos ser felices Pero te encontré rara Antes no pedías nada Y en estos últimos días Solo me pides Día a mil Paso el tiempo laburando Y todo el tiempo alambrando Proyectando nuevas cosas Como los dos ser felices Pero te encontré a lo rara Antes no pedías nada Y en estos últimos días Solo me pides de a mil Que te auxilies con recarga Que la ropa hay que cambiarla Que quieres un celu nuevo Cuántas cosas Cuántas cosas Que sé yo Mientras yo estoy reventando En la estancia trabajando Para darte todo a vos Y si algo está pasando Te pido que seas sincera Ven de frente y dímelo La culpa no es de ti mi amor Es del bendito alambra Que mientras tú te diviertes A mí me agarra El de siempre Socapa Y socapa La culpa no es de ti mi amor Es del bendito alambra Que mientras tú te diviertes A mí me agarra El de siempre Socapa Y socapa ¿Qué está pasando contigo? Solo me hablas de mi amigo Que es súper bueno contigo Los días que no estoy yo Que salen a cenar juntos Van a baile con talentos Que lo haces para no aburrirte Llegan cuando sale el sol Mientras yo me rompo Mientras yo me rompo todo Barreneando Abriendo pozos Tratando de sacar metros Dejar pronto el alambra Y si algo está pasando Te pido que seas sincera Ven de frente y dímelo La culpa no es de ti mi amor La culpa no es de ti mi amor Es del bendito alambra Que mientras tú te diviertes A mí me agarra El de siempre Socapa Y socapa La culpa no es de ti mi amor Es del bendito alambra Que mientras tú te diviertes A mí me agarra El de siempre Socapa Y socapa La culpa no es de ti mi amor Es del bendito alambra Que mientras tú te diviertes A mí me agarra El de siempre Socapa Y socapa En Barraca pose Gran variedad En componentes de hierro Para la construcción Más de 40 años de experiencia Apostando a la calidad Barraca pose Camino Corrales 3600 Ya me voy pa'l interior Tal vez estés en el surco madura Continuamos con esta querida visita De Mahay Correa De Montero Y de Machado Mientras estaban ensayando Que por supuesto Tienen que ensayar Y tienen que temprar las guitarras ¿No es cierto? Afinarlas No se ponen ahí Y cantan Estaba escuchando una canción Que hablaba de la frontera ¿Cómo se llama esa canción? Amor sin frontera De su composición Por supuesto De mi composición Esa canción la escribí Más o menos En el año 2002 Este Y salió Porque Yo era Relataba Criolla antes Y fue delegado A la ciudad de Legretes En una camperiada Que se hacen Un festival muy grande Y Parizarre El pabellón nacional Fuimos con el payador Juan Hernández Acá de Soriano Y este Está Llegamos el primer día Y después Parte de toda la fiesta Para resumir Me vino Digo Voy a escribir una canción Y como veía Muchas gauchas Este En el festival En la camperiana Alegrete Venía en el ómnibus Y surgió ese tema De amor sin frontera Entonces traté De componer Este Cómo sería un paisano De acá de Uruguay Ir a buscar una china En Alegrete Y entonces De ahí brotó La canción Digo Voy a pintar algo Que el va a caballo Que juró Que la iba a buscar Y bueno Así salió el tema ¿Y el ritmo? Me gusta mucho El ritmo Es un chamamé melódico Un tipo de chamamé melódico Un tipo Un sobrepaso Un sobrepaso Tipo ragido Un ragido doble Claro Hay una frontera Entre el chamamé El sobrepaso ¿No es cierto? Claro Y el ragido doble Claro Y quedó muy lindo Quedó muy bonito Tanto se hace en guitarra Como se hace en acordeón Queda muy lindo también Qué bárbaro Amor sin frontera Muy lindo Porque le voy a contar A la audiencia Que lo que se canta acá Luego se traslada Para Radio Carve Nuestro programa En Radio Carve Que tenemos el nuevo horario De 21 y 30 A 22 y 30 De lunes a viernes Y los sábados Siempre estamos Agazapados Esperando No hay fútbol Estamos toda la tarde Y si hay fútbol Siempre estamos antes O después Dos o tres horas Pero entre mates Y guitarras Está prácticamente Toda la semana En radio Como en televisión Matero Me imagino Por supuesto Bueno ¿Cuál le gustaría llevar? La compuesta Paquete verde La clásica azul Y el paquete celeste Es suave La suave La suave El señor Montero No, no Pero hay Hay más Hay más ¿No? Una suave ¿Y usted, Machado? La clásica La clásica Ahora a tres Me puedo llevar a las tres Vos estás igual que Un amigo mío Que fue a un bar A tomar un café Entonces le trae el café Y antes Cuando está girando el mozo Lo llama Mamoso Dígame El azúcar ¿Es gratis? Claro Lo sobró No, si me trae un kilo Para llevar para casa Bueno Vos estás Vos estás igual Vos estás igual Tenemos vino en la estancia Para que usted Lo disfrute Cuando llegue allá A Tomás Comenzor Bueno, muchísimas gracias Un lindo lugar Para festejar ¿No? Sí, sí Festejar la vida Seguro Compartir con amigos también Y con amigos Por supuesto Tenemos pastas La superior Ravioles en cuatro gustos Y tenemos ahora Cuando se termine Una pequeadita con sándwiches Para Para Alegrar la vida Gracias por venir Bueno, muchísimas gracias a usted Gracias Y para La música No hay fronteras Pero El amigo Lo prometido es deuda Nos canta En el final De su gran actuación Junto a sus músicos Amor Sin frontera Para dejar nuestro hogar Sin humedad Como este nido Las mejores membranas asfálticas De Marbex Sociedad Anónima Y al mejor precio Rollo de 40 kilogramos Con aluminio Cubre 10 metros cuadrados 1650 pesos Iba incluido Pídalo al 2215 0481 Por más de 5 rollos Entrega dentro de las 24 horas Y en Montevideo Los esperamos también Los sábados Hasta el mediodía En general Flores 3949 Frente al cuartel De Blandengues Marbex Los sabios De las membranas asfálticas Al igual Que el hornero En el tambo de Florida Cha 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 chamarrita De mi paco La mar Estoy tosando Estoy tosando Mi pampovero Porque mañana Por la mañana Rumbo alegre Este alto Te asito Me de largar Iré en busca De rosa y llano Mi prienda amada Trae pa' acá Sos de Río Grande Soy de Uruguay Baila amor que es gaucho No hay barrera Fronteras no hay Sos de Río Grande Soy de Uruguay Baila amor que es gaucho No hay barrera Fronteras no hay Estoy tosando Mi pampovero Porque mañana Por la mañana Rumbo alegrete Al trotecito Me de largar Iré en busca De aquella guayna Que está esperando Porque juré Que un día temprano En mi caballo La vi a buscar Y cuando llegué Hasta el rancho De ella Después de un beso Soltar mi pingo Pa' que descanse Y al otro día Hay que galopar Al otro día De madrugada Salir temprano Cruzando montes Cerros y llanos Mi frienda Amada Trae pa' acá Sos de Río Grande Soy de Uruguay Baila amor que es gaucho No hay barrera Fronteras no hay Sos de Río Grande Soy de Uruguay Baila amor que es gaucho No hay barrera Fronteras no hay Necesita puertas de madera La que pida En blanco y espino Nacionales e importadas Al mejor precio En Montevideo General Flores y Blandengues En Maldonado Aparicio, Sarabi y Rondó Blanco y espino La esquina azul De la abertura Del 28 de septiembre Al 2 de octubre Estaremos en la Home Fest Delante la arena Río de la Plata presenta Comida de verdad La comida de verdad Es la que haces vos Alimentos que nutren Y que llegan al alma Puede llevar tiempo Puede ser rápida Puede ser liviana O puede ser potente Pero siempre es variada Está hecha con buenos ingredientes Y por vos Cuando la comida es de verdad Es otra cosa Esa es la verdad de la milanesa Elegí comida de verdad Elegí Río de la Plata Siempre es bueno Y ahora también Proba nuestra línea Sin sal agregada Taller Colonial Braceros personalizados Con el nombre del asador Establecimiento Empresa o con logos Varios modelos Ideal para regalarle al asador Los enviamos A todo el país Aceptamos Todas las tarjetas 2-601-1131 O 099-988-645 Taller Colonial Un bracero para el asador Para que no le pase la humedad Membrana líquida y macril Y membranas asfálticas Marbex 50 años de prestigio Calidad y el mejor precio Marbex Sociedad Anónima Avenida General Flores 3949 Frente al cuartel de Blandengues Teléfono 2-215-0481 La mejor solución en aberturas es Blanco y Espino Diseño y variedad en productos nacionales e importados Con los máximos estándares de calidad Años de experiencia avalan un asesoramiento profesional y personalizado Consulte al 2-200-4837 O en www.blancoyespinoaberturas.uy En General Flores y Blandengues Blanco y Espino La esquina azul de la abertura Del 28 de septiembre al 2 de octubre Estaremos en la Home Fest Delante la arena Morales, talas y podas 099-2476-29 Anotó 099-2476-29 Morales, talas y podas Presupuestos sin cargo Vamos a todo el país En El Maestro Trabajamos a diario para lograr ese sabor único Que nos permite estar en su mesa y compartirlo en familia El Maestro Confitería, panadería y roticería Gran variedad de productos para toda ocasión Campistegui 2746 Teléfono 2209-9979 El Maestro El sabor Que llena nuestras vidas Arte y tradición Productos uruguayos Completa línea en sombreros y boinas Ropa de campo y ciudad Marroquinería Y gran variedad en mates Termos y bombillas Arte y tradición San José 1029 Galería Elisee Para que tu tambo produzca más y mejor El agua es fundamental Tus inversiones en genética En pasturas En ración O en maquinaria Mejoran su retorno Gracias a las inversiones en recursos hídricos Ya que por cada litro de leche que producís Tu ganado precisa 4.5 litros de agua Tu producción crece con agua Mejora la cantidad Calidad de tu leche Y el retorno de las inversiones de tu tambo Con los préstamos Agua para tu parcela Del Banco República Financia bombas Bebederos y más Hasta en 10 años de plazo Y un año de gracia Además Tazas bonificadas Muy convenientes Conoce más Y agendate en sucursales A través de Brow.com.uy Banco República Nuestro Banco País Los mejores ravioles congelados Son de Pastas La Superior Caja de 200 unidades en 4 gustos Jamón y queso Pollo, verdura y ricota Pídale a su comerciante Nuestras pastas congeladas Solicite distribuidor en todo el país Al 2-313-5292 O a pastaslasuperior ArrobaJormay.com Frescas o congeladas La mejor opción Para la familia uruguaya Pastas La Superior Chamarrita Tambera El Vasco se sonreía Música 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 Afloran recuerdos De mi barrio De la antigua villa Restauración De aquellos tiempos Nunca olvidados Plaza de toros Feria y bodegón Viejo hospital Asilo de ancianos Calle del Cardal Trambía y farol Doña Mauricio Doña Mauricia Mujer señera Una capillita Te construyó Y el viejo molino En tu aldea Fue el primero De nuestra nación Igual que el Quijote Contra el viento Hacia el progreso Luchando avanzó En la calle La Ravide Vuelvo a ser pibe Allá en la unión Veo a mis viejos En el patio Tomando mate Con cedrón En la calle La Ravide Hoy revive Mi corazón O Puerto Rico baile O orillero Donde el acero Del mudo Facón Arreglaba Problemas internos Deudas de fuego O alguna traición Y en tu techo De cartón Y lata Una serenata El viento Cantó Walter Gómez Jugó En tus potreros También Severino Reyes del gol Y Juanita En aquella casona El cántaro fresco Nos regaló Y la pluma De hace Medo Díaz Tus penas Y alegrías Perpetuó En la calle La Ravide Vuelvo a ser pibe Allá Allá en la unión Veo a mis viejos En el patio Tomando mate Con cedrón En la calle La Ravide Hoy revive Mi corazón Talas y podas Martín Moráis Especialista en árboles de gran porte Y de compleja ejecución Presupuestos sin cargo En todo el país Consulte Al 099 24 76 29 Ya me voy Pa'l interior Tal vez estés En el surco Madurando Bajo el sol Otra vez me quedé Sin agua Y que le Por suerte Que nos quedamos Sin agua Porque llegaron Como siempre Muchos cantores Aquí A este fogón Real A canal 10 A canal A más B Canal 7 De Maldonado Canal 8 De Rocha 4 De Paisandú En La Paloma Estamos también En Radio Carve En la querida Radio Carve En el nuevo horario Ojo eh De 21 y 30 22 y 30 También en nuestro canal De Youtube Y seguimos adelante 26 años Y seguimos adelante Porfiados Porque somos Tradición En Folclore Chimarrita Fronteriza Que cruzaste Por Rivera Aquí Grappa Con Limón Y allí Caña Brasilera Chichi Chichi Chichimarrita Deme un pago La maíz bonita Chichi Chichi Chichimarrita Deme un pago La maíz bonita Fue una presentación De Yerba Arminio Chino Chichimarrita 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 Chichi